Música Y ya estaremos actualizando a través de las redes sociales todos los planes para el lanzamiento del video de Tu Sonrisa Que bueno pues es la nueva rola que vamos a publicar a cargo de Eli Guerra Un saludo a toda la gente que está sintonizando Random aquí en Sonora y Media Nosotros somos los de abajo, nos estamos manteniendo en sintonía Un beso Un saludo a todos los planes para el lanzamiento del video de Tu Sonrisa Música 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 Gracias por ver el video.